Repasamos comentarios y reacciones de ex compañeros de Cristian Benítez. Algunos de los compañeros de Chucho Benítez compartieron con nosotros sus impresiones de esta trágica pérdida. Dios tendrá en sus brazos ya a mi compadre, a mi hermano. Y pues, la verdad triste, triste todo esto, triste, triste. Un momento difícil, la verdad, no tengo palabras. Pedro Quiñones, amigo del fútbol, compadre, hermano para Chucho Benítez, recuerda las últimas palabras que dialogaron previo a su viaje a Catar. Antes de viajarle a Catar, él me decía que, pues bueno, que quería estar tres años allá para... Bromeábamos, quería asegurar ya a la familia, a los pelados, como decía él a mis ahijados. Alex Alinaga recuerda así a nuestro goleador. Como amigo, como amigo. Yo a la gente la recuerdo así, ¿no? El tema de logros, los éxitos, eso es un poquito para estadísticas, pero lo más importante es el hombre, el ser humano, el padre de familia. Su alegría que contagiaba a todos sus compañeros, su manera tan distinta de celebrar sus goles. Esa sonrisa que nunca se borrará de la mente y del corazón de todos los ecuatorianos. María José Flores, TC Deportes.